Bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán. Hoy es el Día Internacional de la Beneficencia. Por esta razón saldremos a las calles a recolectar dinero con esta caja que dice Ayuda para niños necesitados. ¿Auxiliarán los peatones a estas criaturas o intentarán aprovecharse de la situación? Veamos sus reacciones. Todo empezó muy bien. Muchas personas me veían pidiendo dinero para niños menos afortunados que todos nosotros. Se conmovían y aportaban a la causa. Pero al cabo de media hora parado allí ocurre esto. No, ¿qué le pasa a usted? Por una pregunta, yo estoy haciendo algo malo. Y esto es una cena pública. Pero es la forma en la que ustedes lo hicieron. Ustedes interrumpieron un experimento social para ayudar a niños necesitados. Ustedes no entienden eso, ¿verdad? Ustedes llegaron, se subieron. Es la forma, ¿eh? La policía antiterrorismo me dejó seguir porque trabajo en televisión. Mi pregunta es, ¿y si no tuviera la oportunidad de laborar allí? ¿No puedo pedir en una acera totalmente pública? Si lo seguía haciendo yo después de este incidente, no estaría defendiendo a los buenos samaritanos porque la mayoría no trabaja en los medios. Entonces, decidí pedirle a varias personas que agarraran la caja por mí. Cada quien a su estilo cuidaba la caja o alentaba a las personas a que ayudaran. Pero luego me encuentro a esta señora. Señora, una pregunta, anda muy rápido. ¿Le puedo explicar algo? Dígame. Yo estoy pidiendo dinero para ayudar a los niños necesitados. Pero yo me estoy haciendo mucha pipí. Es verdad. Si hay forma de que usted pueda agarrarme esta caja dos minutos, ahí hay un baño, ahí doblando la esquina. Yo iría corriendo y vuelvo en dos minutos y yo estoy aquí. ¿Me la puedo agarrar? ¿Sería nada más agarrarla aquí así? No, 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 yo se la dejo tapadita. No, 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 porque yo necesito que la gente lo vea por si no quieren ayudar. No, porque después creen que soy yo. ¿Y le da vergüenza pedir para los niños necesitados? Me da cosas. ¿Que le da cosas que la gente vea que usted ayuda a los niños? Pero eso es lo más lindo que usted pueda hacer. Lo más admirable que puede hacer una persona es pedir para otros más necesitados. Hágalo. Hágalo, serían dos minutos nada más. No, no lo voy a hacer porque esto me da por favor. Bueno, qué pena por usted. Gracias. ¿Me podrían decir ustedes si esto es un motivo de vergüenza? ¿No es esto un orgullo el ayudar a los más necesitados? Bueno, seguimos con el experimento. Luego, estas dos señoritas acceden a coger la caja. Pero al cabo de unos minutos se hartan y la dejan allí. ¿Serán honestas las personas y al leer que es dinero para donarlo a niños de escasos recursos, ¿respetarán y aportarán a la causa? Los primeros en ver la caja fueron estos niños. Aportaron y siguieron su camino. Luego, vemos dos niños más planeando algo. Allí nos temíamos lo peor. Y pasa esto. ¿Qué dice ahí? Ven acá. Ven acá. ¿Qué dice ahí? No, espérate. Y le rompiste el espejo al señor del camión. Ven acá. Ven acá. ¿Qué dice ahí? ¿A duda para qué? ¿Qué? Necesitados. ¿Y qué tú estabas haciendo? Yo sé que sí, pero estás robando. Si no me lo hubieses pedido y me dice tu situación, yo te doy dinero. Tú malacriado. Nadie te la va a aguantar. Y así no va a ser ninguna buena persona. Yo te podría llamar la policía. No, no te lo voy a hacer. Yo no gano nada porque tú no estás presto. Estudia. Educa. Y ve por los valores de papás. Porque es robar mi mal, ¿ok? Pide la disculpa al de este amigo. Que le nos pinta a mí. Pero lamentablemente, este joven no fue el único en actuar de esta manera. Ocurrió una segunda vez y algo de lo que no me percaté en la grabación es que fue enviado por este adulto. ¿Por qué tú coges el dinero y no lo pides? No, porque están ahí. Están ahí. Para comprar los útiles. Para comprar los útiles. Todavía no me han comprado los útiles. Si yo te doy este dinero, ¿tú lo vas a utilizar para útiles escolares? Se lo doy a mi mamá para que compre dinero y yo te lo voy a entrar a mi escuela. ¿Tu mamá está cerca? No, mi mamá está trabajando. No me gustó que tú cogieras el dinero y no pedirlo. Se debe actuar con valores, educarse. Tú me estás diciendo que este dinero tú lo vas a utilizar para útiles escolares, ¿verdad? Luego, al decirme que era para útiles escolares, me conmovió y decidí ayudarlo. Yo te voy a dar este dinero, el que cogiste. No estuvo bien que lo hayas cogido, pero estoy creyéndote que lo vas a utilizar para estudiar. Porque para esto es eso. Incluso todo eso es a donarlo también. Utilízalo para el bien, para comer y para estudios. Echa palabra. No vuelvas a hacer eso, ¿ok? Gracias. Pero todo esto sin saber que en realidad había sido enviado por un adulto que lo acompañaba. ¿Qué creen ustedes? ¿Me engañó este joven o hice bien en ayudarlo? Comenten su opinión. Aquí nos podemos dar cuenta de la educación que viene desde diferentes hogares. Niños que ayudan, otros que se aprovechan. Estos jóvenes probablemente no saben el significado de lo que hicieron. Y puede que nunca tuvieron unos padres que le enseñaron valores en su casa. Por lo tanto, culpo más a los responsables de educarlos que a ellos mismos. Pero lo que en realidad me molestó del video fue la reacción de los policías. Si estás tan harto como yo de estas injusticias, comparte este video y suscríbete a este canal para más experimentos sociales.